hoy he recibido esta cajita de lorena yo lo había hecho bueno le había propuesto que hiciéramos una compra entre las dos para que los portes salieran más baratos salieran gratis y así pues mira yo me podía comprar cosas que quería y que como no eran muchas pues mira ya me la mandamos esta caja esta caja está llena que pesa y nada os voy a enseñar os voy a enseñar lo que me traigo yo ya le he abierto porque no podía y listo por encima y bueno r buscado que va a seguir cositas que están envueltas y quería abrirla con vosotros y así pues vamos viendo hoy todos qué hay aquí dentro yo sé parte de lo que hay pues os enseño ella me regaló estas dos me preguntó que si no las tenía como no las tengo pues le he dicho que sí que yo todo lo recojo y más si se puede utilizar que me encantan estas que son así porque para mis manos va muy bien entonces le pedí esta tinta station la jet black para poder entintar en a cómo se llama esto le encargué también de la archival archival estás ahora la destaparemos porque las voy a meter en estas cajitas que también caben en las de ter y que contenta hoy ha amanecido una mica futura pero ha ido haciendo ha ido haciendo y me encuentro me encuentro lo mejor entonces vamos a abrir esta yo la voy a enseñar deciros que todavía me falta subir o hacer también un vídeo de las compras que hice en barcelona que no me ha dado tiempo de subirlas es la tercera parte y bueno cuando encuentre un poquito de tiempo pues la subire esta es potting soil esta es garden patina sunflower y carnation red se me acuerda una leche que se llama carnation y por ahora los viernes y así y así estas y no sé por qué se oscurece y precisamente esto blanco lo regaló mi sobrina para eso para poder que se vea mejor esta es la shadow grey la majestad violet que es como un moradito como un verde mienta un poco más oscurillo esta es vibran fucsia por aquí me quiero hacer con la colección completa la de distrés me faltan creo que creo que es creo que 5 5 5 me faltan esta es water in can es más un pelín más oscuro que esta 3 gris esta es cactus flower leaf green y forget me not ay no me olvides ay no me olvides jaja forget me not pues ay si cuesta si ahora las pongo por aquí de momento eh sigo ella me ha regalado estos papeles que son papeles y tarjetitas de recollection happy day así que vamos a ver el papel primero es precioso Lorena te vas a quedar sin papeles y me lo das todo pero gracias 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 más tengo una gran amiga ella es muy gran amiga para mí eh ay son varios dorado y y y estoy temblando pero es el emoción os voy a enseñar eh pongo a cámara rápida y os enseño leo lo leo leo un Gracias por ver el video. 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 Me mandó estos recortes. Vamos a ver lo que dice. Gracias por ver el video. Celebramos Happy Birthday. Haciendo memoria junto, ¿no? No, 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 no. Gracias, reina. There is always a reason to celebrate. Use the confetti and shoot. Alright. My reason to celebrate. Un corajifico. Sprinkle with love. ¿Qué chula? Gracias, reina. Joy there is a... There is always a reason to celebrate. También. Ok. Life is sweet. Celebrate. Happy day. Uy, que chulo. Sprinkle with love. That's all. That's all. It's all. That's all. That's all. Por el célebre y tiempo para celebrar. Ah, hay algunas que sé lo que significan, pero no sé traducirlo. Perdón. Seguimos. Vamos a dejar los regalitos para último. Ah, esto ya me dijo que me lo iba a mandar. Son unas tizas. Tastel. Que se pueden utilizar con agua también. Ay, estoy loca por usarlas. Aunque no sepa, eh. Pero no importa. A mí me encanta todo lo que es color. Todo lo que es color. Vamos a verlo. Ah, qué chula. Por Dios. Bonita. Ay, algo haremos, sí. Tengo que probar. A ver qué tal. Me ha mandado estos papeles. Este es dorado, así como con glitter. Pero mira. No, no se quita el glitter. Son unas cartulinas con glitter. Ah. Ay. Esta color rosa. Ah, qué chulo. Ay, para las distres. Ay, qué bien. Porque yo me he hecho la mía y la mía es enorme. Ay, en pequeño. Qué chulo. Oh. Mira. Ah, para las distres. Ay, vale. Ah. Para las distres. Eso es una sorpresa que os tengo. Pero ahora no puedo decir nada. Ay, qué chulo. Qué chulo. Ay, me encanta. Mira qué cosita. I'm so fancy. Super fancy. Mira qué cosita. Me encanta. Me encanta. Ay. Y aquí me ha mandado más cositas. Ah, esto, ¿no? Mira las servilletas. Qué bonitas. Gracias, Lore. Gracias, gracias. Me encanta. Yo también te tengo unas sorpresitas. Mira qué bonita. Y estos papeles, qué bonitos. Ay, gracias, Lore. Mira qué cosita. Oh. Este es precioso. Este me encanta. No sé si se ve en las letras. Pero me encanta. He encargado un... Un esténcil. Que tenga esas letras. Porque yo no lo consigo por Aliexpress. Y... Claro. Había uno de Daika. Pero costaba 8 euros. 8 euros. No lo encuentro muy caro. Lo siento. Entonces ya me dijo que hay otra marca que no me acuerdo el nombre. Y entonces, pues, me va a ver si me consigue más barato. Mira qué cosita más bonita. Me encantan estos colores. Me encanta. Hasta ese gris. Mira ese gris. Mariposas. Qué cosa más bella. Gracias. Bella, gracias. De un cielo. Me mando. Mirad qué sobre más bonito. Mirad. Pero mira lo que hay dentro. Esto es un... Para la puerta de madera. Pero mira qué cosita más chula. Ah, me encanta. ¿A vosotros no? Ay. Qué bonita. De unicornios. Me encantan. Y el sobre también me encanta. Todo. Todo me gusta. Todo. 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 La había encargado los básicos de Elena. Que estos son... No sé cómo se llama. Romo tallado. Edición a colores del Mediterráneo. Lo tengo en los ojos y no lo veo. Os lo voy a enseñar. Yo tengo la antigua. Aquí bien huelen, por favor. Oh, qué bien huelen. Este es... Plomo tallado. Sol de Egipto. Precioso. Peonía delicada. Marfil antiguo. Ahí está. Apenas hasta utilizarlo. Mira. Qué textura. No sé si se ve. Ay, Dios. Yo la veo oscura. No sé vosotros. Ay, qué bonito. Y este es agua mediterránea. Es que está lloviendo. No hay luz. No he podido grabar antes. Avellana tostada. Este con la luz de la lámpara. Esta se llama ciruela madura. Qué bonitos. Uy, este hielo seco. Melocotón en almíbar. Precioso. Agua marina africana. Preciosos los colores. Grosella silvestre. Romerón aromático. Ay, mirad. Y me ha mandado esta. A probar con... Ah, ahora lo digo. Uy, cómo llueve. Madre mía. Llueve granizo. Perdón. Voy a probarlo con los distres. A ver qué tal. Y esto. No sé. ¿Qué es? Vamos a ver. Matiste color. Ah, esto sí. Que yo lo había encargado foil. No tengo la maquinita. Pero espero algún día poder tenerla. Vamos a ver. Cuando cumpleaños. Que es el 17 de septiembre. Que sí que falta mucho todavía. Pero es foil. Está envuelto en... En un trozo de cartón. No lo quiero. No lo quiero. Es que se... Se va a maltratar. No. No lo quiero... Tocar mucho. Y ahora va a lo que está envuelto. Ya no sé qué hay aquí. Pero este papel me encanta. Vamos a ver. Ahí está. A ver, a ver. ¿Qué será? Ay. No lo quería destrozar. ¡Ah! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Ay! ¡Gracias! Uno de VersaColor. De Scarlet. Y este es Green. Green. Y este... ¡Ah! ¡Qué chulo! ¡Ay! No sé. Dice... No lo veo bien. ¿Por qué no tengo la gafa por aquí cerca? I love you. Remember... Sí. Remember... ¿Remember? ¡Ay! ¡Qué chulo! ¡Gracias! Yo tengo el grande, pero no tiene esto mismo. Y además las letras son más chiquitas. ¡Ay! ¡Gracias, guapa! ¡Gracias! A ver aquí, ¿qué hay? ¡Uy! ¡Qué bien cerrado está esto! Yo lo rompo. ¿Por qué no? Lo voy a desesperar. ¡Ay! Que quiero guardar parte de este papel. ¡Ay! ¡Gracias! ¡Oh, qué chulo! Yo este no lo vi en... Cuando fui a Teddy de Barcelona. Yo no lo vi en... Pero qué pasa. ¡Qué chulo! ¡Gracias, reina! ¡Ay! Pero qué chulo. Pero qué chulo. A ver aquí, confeti. Otae. ¡Ay! ¡Qué chulo! ¡Precioso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué chulo. Cinta de... Cinta de... Con conejillos. Y este tiene piñas. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Seguimos con los que están en... Seguimos con los que están en puntos... Pazarlos... Las hojas en las carpetas. ¡Mirad! ¡Qué chulo! ¡Un montón! ¡Has tropeado un montón! ¡Niña! ¡Has quedado sin... Sin... Sin papel. ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Pero! ¡Oh! ¡Qué detalle! ¡Por favor! ¡Qué detalle! Esto es para hacer... Para... Para bordes. ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Gracias, reina! ¡Mirad! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¿Qué te he puesto? ¡Mirad! ¡Qué chulo! ¡Me encantan! ¡Ay! ¡Me encantan! ¡Para mi colección! ¡Pero qué lees! ¡Y mírate esto! ¡Qué especie de salirle ahí! ¡Qué chulo! ¡Vamos a verlo, no! ¡Uy! ¡Petamitas de mis! ¡Gracias, guapa! ¡Gracias! ¡Gracias, guapa! ¡Qué chulo! ¡Ay! ¡De este tamaño! ¡Mire! ¡Este está! ¡Este se ha doblado! ¡Qué bonito! ¡Son texturizadas algunas! ¡Qué chulas! ¡Perdón por la emoción que tengo! ¡Estoy muy emocionada! ¡No me esperaba esto! ¡Me dijo que tenía una sorpresa! ¡Esta me encanta! ¡Esta me encanta! ¡Si se pudiera sentir así! ¡Este! ¡Esto! ¡El texturizado que tiene! ¡Es precioso! ¡Y hay un montón! ¡Por favor! ¡Aquí tengo yo! ¡Bueno! ¡Por los siglos de los siglos! ¡Gracias, guapa! ¡Gracias! ¡Y queda una última y mi cartita! ¡A ver! ¡No hay más aquí! ¡No hay más aquí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Aquí hay más! ¡Ah! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Son globitos! ¡Qué chulo! ¡Hala! ¡El corazón! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Estos sí son enamel dots! ¡Enormes! ¡Qué chulo! ¡Qué bonitos! ¡Gracias, reina! ¡Hala! ¡Más! ¡Tú me vas a llenar de todo lo abecetario! ¡Pero gracias! ¡Es que siempre está en falta! ¡Pero esto tiene un montón! ¡Tiene 206 piezas! ¡En negro! ¡Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta! ¡Bueno! ¡Vamos a abrirlo! ¡Sí son en negro! ¡Qué chulo! ¡Gracias! ¡Guapa! ¡Gracias! Eres un amor Y ahora ¡Ay! ¡Aquí dentro hay más cosas! ¡Ay! ¡Sí! ¡Lo que yo les dije que me troquelara! ¡Ya veréis! ¡Qué cosas más bonitas! Son los troqueles que ya compró Yo les dije que me troquelara un poquitillo de eso Aquí hay Las plumas Esto es ¡Ay madre! Esto como Si fuera La película Esto Que es Para Bueno Eso Ya sabéis Y esto son ¡Ay! ¡Beautiful! ¡Wonderful! ¡Ay! ¡Qué chulas! ¡Qué delicadas! ¡Friends! ¡Beautiful! A esta no la se pronuncia bien ¡Awesome! ¿No? Yo no la se pronuncia bien Hay palabras que se me resisten ¡Wonderful! ¡Wonderful! ¡Ay mirad! ¡Mirad! ¡Ah qué bella! ¡Ah! ¡Otro! Otro pío pío Como diría mi nieta Mi nieta Es de pío pío Y otro pío pío Más Me encantan estas bolsitas Ya me mando otra Y ya la tengo ahí guardada Aquí está Mi cartita Así que me gusta todo Y me encanta la tarjeta que me has hecho Mirad Qué cosa más bonita Me encanta Es preciosa Bueno Corazones Si os ha gustado el vídeo Por favor Danme un like Si no está suscrito Por favor Suscribiros Ya me Se me ha ido el santo al cielo Eso Dejarme comentarios Pasar por el canal de Lorena Que es mis escrapeos y más Que también ella hace muchas cosas bonitas También hace vídeos de compra Y nada Gracias 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 Lorena Me encanta tenerte como amiga Eres un amor Bueno Ya sabes Que te lo digo Y que nada Que nos vemos en un próximo vídeo Guarazones Hasta la próxima